Música relajante número 11, nombre de la música, estrellada, autor Peritun, se recomienda utilizar esta música de fondo en sus proyectos para dar ese efecto inspirador relajante único. Música 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 Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclip tiene que dar crédito al autor de la música. Música 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 Música